La Trompeta El Señor con vos te mando, su pueblo reunirá Y los redimidos, cual arena del mar Ante la presencia de luz, comparecerán Y tu nombre llamarán, en mi aquí dirás Si has sobrado para bien, Él te levantará Y alabaremos al Santo de Israel Son aleluyas y reverente voz De toda lengua, tribu y nación Diremos Santo es el Señor En la gran tribulación, los santos padecerán Pero no estaremos solos, Él nos guiará Y su Espíritu enviará, no desfallecerás Porque el poderoso de Israel te librará En la oscura noche, su luz brillará Con millares de ángeles, Él se presentará Y alabaremos al Santo de Israel Son aleluyas y reverente voz De toda lengua, tribu y nación Diremos Santo es el Señor Señor Alabaremos al Santo de Israel Con aleluyas y reverente voz Que toda lengua, tribu y nación Diremos Santo es el Señor Y tú eres oh Jehová Para siempre reinarás En el Señor Tu reino pronto aquí Ven Señor Jesús Y me danos Ven Señor Ven Señor Gloria a Dios Gloria a Dios En el Señor Amor 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 Gracias.